El enojo y la ira Entre los episodios de ira sean esporádicos, no sean permanentes, no sean violentos, no estén destinados a una persona en particular y te permiten tener una vida normal, no tenés que consultar. Es, en general, algo que se considera sano. Lo que sí te quiero decir es que sí tenés que consultar cuando es violento psicológicamente, verbalmente, físicamente, cuando no te permite tener una vida normal. En esos casos tenés que consultar a un especialista en salud mental. Hay situaciones que predisponen a la ira. Por ejemplo, el estilo de vida acelerado de un lado para otro, falta de trabajo, situaciones sociales, familiares. Son situaciones que predisponen al enojo y la ira. ¿Te puede perjudicar la salud? Claro, obvio. Entonces, estrés, por un lado, como una causa importante y, por otro lado, consecuencias, hipertensión arterial e incluso accidentes cerebrovasculares. La ira, entonces, es una emoción que tenés que afrontarla en forma positiva. Tenés que hacer un cambio, a lo mejor, de tu hábito de vida. Menos estrés, menos ambiciones imposibles, menos objetivos imposibles y buscar alternativas. Por ejemplo, el yoga, el ejercicio físico, comida sana. Todo eso te va a ayudar, quizás, a tener menos episodios de ira y de enojo. ¡Gracias! ¡Gracias!